con usted pues esta vez es tan complicado de una mujer que luchó hasta el final yo vengo a dios la condición momento y fuimos platicábamos mucho de la discriminación de la que hemos sufrido laboralmente y para ya no llorar aprendimos a reírnos de nuestra discapacidad vengo a darle el adiós a un maravilloso ser humano además tú estuviste en los últimos momentos de esta gran mujer, tú estabas con ella aquí tengo el último latido de su corazón se fue en paz, se fue feliz, se fue tranquila yo creo que ella deja una gran enseñanza para la gente que se queja por tonterías ella nos enseña a que a pesar de las adversidades que se puedan presentar en la vida hay que sonreír y mantener la ilusión por vivir ya que a pesar de su condición de discapacidad, a pesar del cáncer ella tenía planes de trabajo y decía Béfer, mi Béfer, tenemos que hacer algo de lo que yo le echaba a ella y deja esa enseñanza y ojalá ustedes como medios de comunicación nos ayuden para hacer eco, pidiendo que no se nos ignore algo que recuerdo mucho un día comiendo en Sonturi me dice mi Béfer, cuando te mueras vas a ser importante van a voltear a verte, te van a hacer homenajes y van a decir que eres una productora muy chingüen, buen chón pero mientras somos transparentes, invisibles, mi Béfer y eso es muy cierto, chicos yo les agradezco mucho que estén aquí para darle el último adiós pero ojalá hubieran hecho eco cuando ella lo único que pedía era trabajo porque si bien la vida nos da un golpe con la discapacidad es más cruel el golpe que nos da la sociedad al darnos la espalda al darnos la negativa ante la posibilidad de poder trabajar somos más de 15 millones de mexicanos con discapacidad en este país y no se nos da oportunidad digamos no a la discriminación y ojalá que ustedes como medios de comunicación puedan decir sí a la inclusión y ahí tenemos el ejemplo de una guerrera que luchó incansablemente por trabajar era lo único que pedía y nunca perdió su venido muchas gracias muchas gracias que Dios los bendiga muchas gracias igualmente